12 minutos sobre la una de la tarde y vamos a entrar en el saludable de lleno. Hoy vamos a hablar de muchos temas y comenzamos ya con ese sorteo. La pregunta es si nos están viendo por Facebook ahora mismo y de ser así que nos respondan. ¿Correr qué tipo de ejercicio es? El que nos conteste de manera correcta, si hay más de uno pues lo sorteamos y si solo hay uno que nos conteste a esta pregunta, ¿qué tipo de ejercicio es correr? ¿Es aeróbico, es anaeróbico, es de resistencia? Hay muchas respuestas que pueden ser correctas, que nos contesten y al final del programa pues se ha detenido. Bueno, pues no pasa nada. Y al final del programa pues daremos a conocer al ganador y si la respuesta es o no correcta. Aunque sea incorrecta, participen ustedes porque estamos regalando un paquete de levadura de cerveza desamargada. José Alberto, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Arturo. Vamos allá, vamos a hablar de esto que me comentabas, de este tipo de predisposición. Bueno, en primer lugar, disculpadme un poco porque hoy tengo una voz un poco nasal que se me nota y es porque todavía arrastro lo de la semana pasada, por eso no pude venir a hablar. Bueno, pues sí, porque estuvo malito el otro día, José Alberto. Exacto. Pero bueno, vamos a ello. Vamos, José Alberto, a hablar de... Bueno, pues hoy lo que traigo básicamente es, bueno, tres términos que igual a algunos le suenan y a otros no puede ser que no les suene, que es la nutrigenómica, nutrigenética y, bueno, en definitiva los test genéticos que hay relacionados con el tema de la nutrición, ¿no? Yo hubo una vez que hablamos aquí sobre el tema de las intolerancias, las alergias y vimos que eran cosas diferentes y en ese programa me acuerdo que comenté que hay la... digamos que como todo, pues hay un negocio detrás de la nutrición y demás y hay muchos que se están aprovechando del tema y hay algunos test que son bastante caros pero que realmente no determinan o no nos pueden confirmar, pues si somos realmente alérgicos a un alimento o no. O sea, son test que no valen realmente para nada. Pero, fuera de esto, sí que es cierto que hay unos test que sí que sirven y es de los que... Tú estás hablando de ese test famoso de la sangre... Exacto. Decía que el tomate a algunas personas no les sentaba bien. Bueno, pues una cosa más que de médico era de alquimismo, ¿no? Sí, más bien. Entonces, pues bueno, sí que comentar que hay, pues eso, la nutrigenómica y la nutrigenética sí que se están estudiando, aunque ponga eso se está emitiendo. Ah, vale, vale. No sé por qué... En fin. Entonces, por ejemplo, aquí en España tenemos muy buenos investigadores, sobre todo en la Universidad de Islas Baleares. Hay un grupo allí que se dedica al tema y hay también, pues otro experto en el tema que es David de Lorenzo. Entonces, bueno, pues son gente especializada en biología molecular, bioquímica, genética y, en definitiva, pues nutrición también, ¿no? Entonces, primero explicar que la nutrigenómica es la rama de la genómica que estudia la influencia que tiene la dieta en la alteración de la expresión genética. O sea, básicamente genoma y nutrientes. Es decir, ¿en qué influye? ¿En lo que comemos? Exacto. Uno puede ahora estar pensando, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que los genes pueden cambiar? Bueno, pues, aunque parezca algo de ciencia ficción, realmente los genes pueden cambiar. O sea, es totalmente cierto. Es algo que antaño se pensaba que no se podían cambiar. Pues esto va muy de acuerdo con las teorías evolucionistas que yo creo que prácticamente todo el mundo de la comunidad científica comparte, ¿no? Eso es. Pero resulta que sí que se pueden cambiar. Y no solo eso, sino que además lo que estudia la nutrigenómica es lo que influye la dieta en ese cambio de los genes. Y además es que ese cambio que se produce en los genes luego puede ser heredable por los hijos o hijas que tenga esa persona. Y aquí tengo que hacer un matiz, porque hoy precisamente nos hablaba el presidente de la Asociación de Diadéticos de León. Correcto. Dice que se está estudiando este campo. ¿Por qué cada vez hay niños con diabetes tipo 1? Pues quizás por la mala alimentación o los malos hábitos de sus padres antes de tenerles, ¿no? Bueno, se está investigando. Hay estudios que... Lo que es evidente es que hay un aumento. Y se está determinando el por qué. Porque es evidente que hemos cambiado los hábitos de vida y nuestra manera de comer. Sí, en lo que hablamos aquí todos los días. Luego está la... Bueno, ya hemos dicho lo que es la nutrigenómica. La nutrigenética es algo similar. Realmente se encarga de estudiar la probabilidad que hay de sufrir una enfermedad en base al efecto que tengan los nutrientes en el organismo. ¿Vale? Es la parte que estudia realmente qué probabilidad tenemos de enfermar tomando X nutrientes. De eso se encarga la nutrigenética. Entonces, pues bueno, ya teniendo las dos ramas, pues entienden que van de la mano y que gracias a ellas, pues, se hacen una serie de estudios en los que mediante... Yo he visto uno que se hace a través de una página web de Estados Unidos, me parece que era, o de Canadá, en la que tú le mandas una muestra de tu saliva, ellos te mandan un kit a casa, tú le pones ahí la saliva, lo vuelves a enviar, y entonces ellos te dan un estudio en bruto, un análisis en bruto de los distintos genes en referencia a cómo actúan frente a distintos nutrientes. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que gracias a estos avances que se están haciendo, sobre todo en estas dos ciencias, pues se puede lograr el elaborar una dieta que sea lo más saludable posible para personas determinadas, ¿no? Pero, ¿qué problema hay? Pues claro, el problema que hay es que nosotros no nos alimentamos únicamente de nutrientes, es decir, no cogemos y ingerimos omega-3 tal cual, o otra cosa son los suplementos, ¿no? Pero por lo general nosotros comemos y comemos alimentos que contienen nutrientes. ¿Qué problema hay? Que los alimentos generalmente no tienen solamente un nutriente, sino que tienen varios y lo tienen en diferentes cantidades. Entonces, puede ser que en un análisis de este tipo salga que tenemos distintos polimorfismos frente a distintos nutrientes, pero el elaborar una dieta, por decirlo así, que pase del laboratorio a una dieta real, es algo que a día de hoy es complicado. O sea, si ya el hacer una dieta saludable, en algunos casos incluso es complicado, ya si encima nos paramos a mirar milimétricamente todo, Yo me quedo con la parte positiva, como siempre, de las cosas, y es que hay posibilidad ya de hacer eso que de entrada era algo muy manido y que pocas veces ocurría de la dieta personalizada que todos nos prometen y que muy pocos hacen. Le sacan la tabla y hacen ¡pum! Y no es lo mismo hacer una dieta personalizada para ti deportista que para otro deportista con otra comprensión, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso sí, tiene que ser una dieta ya específica enfocada al deporte, pero bueno, decirle solamente a Tonilu Piscal, que dice buenas tardes desde Sevilla, decirle que buenas tardes, y que si quiere participar debe contestar a la pregunta. No solamente basta con poner buenas tardes. ¿Qué tipo de ejercicio es correr? Eso es. El que nos responda puede llevarse un premio, un paquete de levadura de cerveza muy buena para el deporte. Vale. Otra cosa, José Alberto, que me gustaría abordar contigo. ¿Hay algo más que apuntar a todo eso? Sí, quería comentar una cosilla más, y es que antes de ir al límite extremo de realizar este tipo de test, lo primero es hacernos caso nosotros cada lunes y realmente cambiar los hábitos y cambiar el tipo de alimentación no saludable a un tipo de alimentación saludable. Con esto quiero decir que la persona, por cierto, Lucía, que es de su blog dimequecomes.com, es de donde he obtenido esta información, ella comentaba un caso que al asistir a un curso de este tipo, se encontró y fue que una persona allí estaba diciendo que había hecho un test que le salía, que tenía una incompatibilidad con el ácido oleico, que es el ácido graseo principal del aceite, y sin embargo estaba comentando a alguien que cómo podía variar su dieta mientras estaba comiendo unas galletas. Entonces, porque él decía que tenía mayor predisposición a tener diabetes tipo 2. Entonces estaba, lo que quiero decir con esto es que primero tenemos que mirar nuestra alimentación normal, pasar de una dieta que no es buena a una dieta saludable y luego ya miraremos los matices. Simplemente quería dejar claro eso. Está claro. José Alberto, hay tantas cosas que no se corresponden con lo que hay. Nos dice el amigo, dice ejercicio aeróbico, ¿no? Pues efectivamente es una respuesta. Es una buena respuesta. Yo he estado en charlas, ¿no? Ahora que hay muchas charlas enfocadas a hábitos de vida saludable, sobre todo que hablan de alimentación. Sí. Y nos hablan de los azúcares refinados, de harinas refinadas y de comida industrial. Y en el parón este, charlas de cuatro horas, y en el parón este que hay, de las dos horas, ¿no? Te vas a tomar el café y te encuentras boñina industrial por doquier. Y dices, o sea, estoy viniendo a una cosa así. Hay muchas cosas, pero es que es difícil conseguir, ojo, no es difícil cada vez menos. Hay que ir a Vionature, por ejemplo, y además a precios asequibles. Pero es verdad que no te paras a pensar, y seguimos haciendo cosas, nos puede el tema industrial y la facilidad de conseguir ciertas cosas, ¿no? Sí. Hay que pararse y hay que decir, quieto, tengo que ser consecuente con lo que hago, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Por ejemplo, que yo hiciese dietas o diese consejos de deportes cuando no soy deportista, ¿no? Claro. No tendría mucho sentido, ¿no? Una cosa es que yo sepa la teoría, pero los consejos los das tú, José Alberto. Oye, qué bien. Eh, ¿a dónde nos íbamos? Ah, yo quiero, por ejemplo, este año preparar la San Silvestre, José Alberto. Quiero cambiar mis hábitos de vida. Quiero cambiar mis hábitos de vida. Uy, que le doy al micrófono. Y empezamos bien. Empezamos bien a cambiarlo. Quiero cambiar... Gracias, Susana. Eres un sol. Quiero cambiar mis hábitos de vida. Y quiero hacer un poco más de ejercicio. No quiero ser tan sedentario. Quiero huir de posibles diabetes tipo 2, que tienen que ver con esto. Y quiero correr la San Silvestre de León. Bueno. Hace que no voy a correr ni andar. Bueno, andar sí, afortunadamente sí ando. Pero hace mucho. Con lo cual, ¿estoy a tiempo de poder preparar 7 kilómetros de carrera? Sí, en 6 semanas 7 kilómetros es algo que es asequible, realmente. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos 6 semanas para prepararla. No hay que dejarlo para el final. Ni pensar que, aunque sean 7 kilómetros, como es una distancia que no es, en principio, muy grande, pues que vamos a poder llegar allí, apuntarnos y correr. O sea, eso es un error que comete, de hecho, muchísima gente. Y luego, pues, dan pájaras o hay problemas. Y, bueno, esto quiero que quede claro que, aunque sea una carrera, que no vayas a ir a ganar, pero solo el hecho de correr 7 kilómetros ya exige tener, por lo menos, un mínimo estado de forma físico. Cualquier persona que sea deportista, que haga deporte prácticamente a diario, en correr 7 kilómetros no va a tener problema. Otra cosa distinta es que quiera hacer una marca. En correr los 7 kilómetros no va a tener problema. Pero una persona que no ha corrido o que hace mucho tiempo que no corre, lo que tendría que hacer realmente es, por lo menos, empezar durante 3-4 días por semana, la primera semana 3-4 días, luego incluso le meteremos alguno más, a correr, pero no a correr ya directamente los 7 kilómetros, sino, pues, primero, una persona que no haya corrido absolutamente nunca, yo lo que le recomendaría es que intentase trotar de forma suave, es decir, sin ir a por tiempo, sin ir a por tiempo, una media de 20-25 minutos, lo que pueda recorrer. Eso durante la primera semana. ¿Que le puede ir metiendo más intensidad en esos 20-25 minutos? Perfecto. ¿Que no? Pues nada, o sea, que vaya... Que moderar, no vaya a ser que sea una persona con un poco de obesidad... ¿Cuándo? Efectivamente, efectivamente. O sea, yo esto lo estoy hablando, es muy genérico, pero habría que mirar cada caso, porque una persona que tenga mucho sobrepeso, mucha obesidad, directamente le diría que no. Que ande rápido. Que ande rápido y ya está. Luego, eso es la primera semana. Pues la segunda semana, simplemente la estrategia, cambiarlo un poquitín en el sentido de que aumente ese tiempo. O sea, que se aumente el tiempo que estemos en carrera, pero que, vuelvo a lo mismo, no mirar la velocidad a la que estamos yendo. O sea, sencillamente que podamos ir corriendo más tiempo. Que vamos más lentos, no pasa nada. Aquí el tema es coger fondo para poder correr durante un tiempo determinado. E ir incrementando, pues si se pueden 5 minutos a la semana, 5 minutos a la semana. Si hemos empezado con 25, cuando llevemos ya 6 semanas, será que podemos correr durante 55 minutos. Hombre, en 55 minutos, por muy lento que vayas, ya has acabado los 7 kilómetros de sobra. Entonces, pues bueno, simplemente seguir un poquitillo esa estrategia. No hace falta hacer marca. Yo sí que es verdad que he corrido a la San Silvestre. Tampoco he quedado en los últimos, ¿eh? Sí. Y me preparé, pues eso, un mes y pico antes. Es relativamente... Y es una manera de volver otra vez a... Sí, es un buen momento. Que te pique el gusanillo, ¿verdad? Para volver a retomar un poco la actividad física que nos hace falta, es verdad. Sobre todo a los locutores de radio, que estamos aquí metidos en el estudio todo el día, dándole a los guiones y a las letras, ¿verdad? También hay que nutrir la mente, pero tiene que ir compensado, efectivamente. José Alberto, bueno, pues el premio se lo vamos a dar a este amigo, que nos escribe desde Sevilla, porque se lo ha ganado. Además, nos dice, siempre y cuando no subas de determinadas pulsaciones, intentando llevar un ritmo continuo... Muy bien matizado eso, sí, señor. Porque el ejercicio, o sea, correr, puede ser también un ejercicio aeróbico, si se entrena de otra forma distinta. O sea que lo he dicho muy bien. Muy bien, si ha preocupado de mirarlo, pues te lo llevas Tonilu, porque los demás no han participado, no se atreven, tienen que escribir desde Sevilla, porque los de León no se atreven. En fin, bueno, iremos haciendo esto cada lunes, irá cogiendo repercusión y se lleva a este amigo, pues, levadura de cerveza desamargada, fantástica además, para fósforo, seleno y azufre, mucha proteína, y vitaminas del grupo de fantásticas para el deporte. Muy bien. José Alberto, muchísimas gracias y nos vemos la semana.